¿De dónde viene este ataque? En un tema en el que yo jamás me he metido. Digo, Luis Ángel, yo ya no soy nueva en esto, la ciudadanía sabe perfectamente mi forma de conducirme, de ser y de abuso de poder, jamás, jamás he hecho nada que se considere como un acto de abuso de poder de mi persona. Yo he tratado de ser lo más social posible, en mi distrito sí he asistido, claro, al San Luis, pues es parte de mi distrito. Hay líderes con los que he trabajado y he trabajado con líderes de todos los colores, porque yo soy diputada de todo el distrito. Yo no soy diputada solamente de unos líderes nuestros. Y así responde Gina Campuzano a la movilización registrada por parte de la COCOPO el mediodía de este miércoles, en la sede de la Secretaría General de Gobierno, donde virtieron diversos señalamientos en su contradicción, que al final es evidente que más un trasfondo político electoral que realmente señalamientos con sustento. Pero sí está muy evidente que a alguien le causo escozor y a alguien le interesa el tratar de manchar mi imagen con temas en los que yo jamás, les digo y vuelvo a repetir, jamás me he metido, son temas a los que yo nunca he participado. Entonces es un trasfondo político electoral. Sí, yo totalmente lo veo por ese lado. No hayan qué, qué me pueden sacar, pues se les hizo fácil meterme a un tema, que si la gente, todos los que me conocen y ustedes también como medio saben, que jamás me he metido en estos temas. Así lo señaló en entrevista Gina Campuzano en Derecho de Réplica, a partir de los señalamientos públicos realizados por parte de la dirigencia de COCOPO. Derecho de Réplica,